¡Vamos! ¡Responde! Ya no recibo órdenes. Hasta los perros de las almas saben que no pueden ladrarme. Mira esta. Es una exmilitar. Fuimos compañeros. Distintos escuadrones. Misma unidad. Eran los salvajes. ¡Los vaqueros! Mi escuadrón era impecable, señoras y señores. Hasta el ataque al hijo de la araña. ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfecto. Recibió órdenes de cerrar la ciudad y dejar fuera los matones de la araña para no derramar sangre. Fue justo lo que hicimos. Mantuvieron fuera a sus matones porque eran ustedes, ¿eh? Lo escoltamos a las montañas sin problemas. También para evitar la violencia. Se suponía que iría a prisión. Lo mataste. ¿Y te quedaste a su puesto? Creé una nueva vacante y yo la ocupé. Las almas me necesitan. Las almas. Busca soldados. No, sicarios. Pero tú... deshonras al ejército. Y a tus hermanos, ¿no? ¿Por qué haces esto? Dímelo tú. Tú tienes el contrato, ¿no? Si no lo haces, la competencia lo hará. Eres un anarco y refugias un terrorista. El terrorismo es bueno para el negocio. Es un seguro. ¿Qué chingado significa eso? ¿Te puedes sacar la puta cabeza del culo por un segundo? ¡Puta madre, Alejandro! Mientras haya guerra contra el terror, no habrá ninguna guerra contra las drogas. Para encontrar a lo que llamas terrorista y tus misiles necesitas de mal. Para evitar la sangre. No seré parte de esto. Eso no cambia las cosas. ¡Lo cambia todo! ¡Carajo! No hagan tratos con ella. No saldrá bien. Parece que es tu turno de decir la verdad. Quiero los misiles. Quiero el objetivo y quiero a Hassan. Tienes diez segundos. De lo contrario, te mostraré la diferencia entre el ejército y yo. No conozco los objetivos. Soy una mensajera. Transporto cosas. Puedo decirles dónde encontrar los misiles. Cuando vuelvan, les diré dónde está Hassan. A cambio, me van a dejar ir y van a largarse de las almas. ¡Se me largan ya! Trato hecho. Hasta entonces, aquí te quedas. Las coordenadas del interrogatorio confirman una plataforma a 400 millas náuticas de la costa en el Golfo de México. La plataforma ya no está activa y ahora la está usando el cártel como punto de contrabando. Un barco de carga ancla a 500 metros al noroeste. La vigilancia vio el transporte de un gran contenedor del barco a la plataforma. Ese contenedor ya se encuentra en la plataforma. Creemos que es el misil. La 141. El coronel Vargas y la compañía Shadow formarán tres equipos en bote para aniquilar ambos objetivos a la vez. Ghost liderará el equipo de asalto al barco. Graves, Sob y Alejandro asaltarán la plataforma y desarmarán el misil. Los tiradores no nos darán cuartel. Sus órdenes son eliminar toda amenaza. Estén atentos. Bien, objetivo delante. Shadows 1 y 2, avancen a sus posiciones y prepárense para entrar. Estaciones, veo el barco. Confiado, listos para el asalto. Atentos. Si Valeria dijo la verdad, abordamos, despejamos y desarmamos el misil. ¿Y si nos mintió? Que Dios la ayude. Que nos ayude a todos. Prepárense para lo que sea. ¿Cuál es una trampa? Comandante, listos. Entendido, a trabajar. Con un enganche. Para acabarlos. Shadows, el misil está en esta plataforma. Quiero contención total. Copiado, tienes a 3, Alcatala. Entrando. Sub, por la derecha. Despejado. Despejado. Saliendo. Ok. Shadow 1, rumbo a la escalera en sureste. Postiles, para la derecha. Dos arriba. Dos arriba. Abierto del balcón, arriba. Arriba. Los, vamos a la cubierta principal. ¿Cuál es tu estado? Abordando el barco con Shadow 3. Entendido. Entrado. ¡Hombre, el hino! ¡Hombre, el hino! ¡Segadora! ¡Ladie! Los cabrones saben que estamos aquí. Hay que actuar rápido. Shadow 2, acábenlos. Quiero ver ese contenedor ya. Enterado, vamos. Hay que actuar. Shadow 1, Ghost. Veo de galas en la plataforma. ¿Cuál es tu estado? ¡Gantos! Ghost, el barco está mandando una señal. Van a lanzar el misil. Es la primera etapa. Hay tiempo. Shadow, Shadow. Infilen en el helicuerto. Shadow 1, vamos a asegurarlo. ¡Cúbrenos! Yo cubriré. ¡Sob, las banderas, blanquealos! ¡Sob, subamos para acabar con todos! ¡Sob, subamos para acabar con la tarjeta! ¡Despejado! ¡Avancemos! ¡Ven, por la marcha! El mandante ha viajado a un hilo. La plataforma está asegurada. Al contenedor. Recibido. Confirma cuando el objetivo sea neutralizado. ¡Ábrelo! ¿Dónde están los controles? En el maldito barco. Comandante, hay un problema. El misil está armado. Los controles están en algún lugar del barco. Tienes tus órdenes. Detén el lanzamiento. Alejandro, toma la zona alta. Soul, vienes conmigo. Iremos hacia ese barco. Te mantendré cubierto, hermano. Todas las unidades. Veo los controles del misil. Te invito. Los controles del misil están en el puente. ¡Vamos! 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 ¡Avancemos! Ghost, aquí 0-1. ¡Volvimos al agua! ¡Vamos en camino a tu posición! ¡Entendido! ¡Estamos bajo fuego! ¡Zona de aterrizaje activa! ¡Entendido! Cuando estemos en posición, avanza al puente. ¡Rápido! Asegura los controles y detendremos el misil. ¡Cómo abordamos! ¡Usa la rampa! ¡Resiste, sargento! ¡Entremos al enfrentamiento! ¡Aquí está el movimiento! Los controles del misil están en el puente. ¡Hay que detenerlo! Alejandro, mantén la zona alta y la plataforma. ¡Vamos a subir! ¡Avancemos! ¡Bien! ¡Azando! ¡Solo podemos cubrirlos con los contenedores! ¡Que no te aplasten con ellos! ¡En movimiento! ¡Están subiendo! ¡De nuevo! ¡Llegamos! ¡Sigil en los contenedores! ¡Avanzando! ¡Atenso a las esquinas! ¡Damos partido! ¡Decargando! ¡Subiendo! ¡Le di a este patito! ¡Vio el puente! ¡Cubierta superior! ¡Entrada en el tercero! ¡Debemos llegar a la fuerza! ¡Fato con el cuidado! ¡No! ¡Cado uno de ser listo! ¡De tan lejos del puente! ¡Aquí uno! ¡Estamos abandando hacia la entrada! ¡Aquí uno! ¡Estamos abandando hacia la entrada! ¡Me asibido! ¡Fato con el supplies! ¡O kartito! ¡Oketivo abatido! ¡Gracias! 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 ¡Cerraron la entrada del puente! ¡Asegúrense y volaremos la puerta! ¡Libre! ¡Cerraron la entrada del puente! ¡Revísala! ¡Los controles están dentro! ¡Muy bien! ¡Retrocedan! ¡Aquí Chavo 1! ¡Voy a explotar la entrada del puente! ¡Tres, dos, uno! ¡Ejecutando! ¡Chavo, vayan al puente! ¡Vamos! 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 ¡Despeja la próxima entrada! ¡Asegurado! ¡Vamos! ¡Afirmativo! ¡Contacto! ¡Por ese pasillo saquen! ¡Fackearon! ¡Fue su última batalla! ¡Pasillo vacío! ¡Granada! ¡Malditos cabrones! ¡Ve a las escaleras! ¡Víctor 1! ¡Nos dirigimos al puente ahora! ¡No dispares Alejandro! ¡Copiado! ¡Tienes cuatro Alcatal adentro! ¡Recibido! ¡Espera! ¡Todo despejado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Veo los controles! ¡Interviniendo! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Ay, carajo! ¡No podemos desarmarla! ¿Por qué? ¡Llegamos tarde! ¿No hay código de aborto? ¡Sí, bueno! ¡Ya no hay tiempo para eso! ¡Gold Eagle, comandante! ¡Aquí Shadow 1! ¡El misil está en fase de alza! ¡Cerca de lanzarse! ¿Qué hacemos? ¡Entendido, Shadow! ¡Si no podemos desarmar, detonamos! ¡Entendido, comandante! ¡Soup, vea los controles! ¡Debemos hacer eso en conjunto! ¡El tiempo se está agotando, así que tenemos que apresurarnos! ¡Estoy dentro! ¡Tenemos el control! ¿Cómo procedemos? ¡Ingresa el código DAL y que explote todo! ¿Qué es un código DAL? ¡Detonación automática de lanzamiento! ¡Eliminen la plataforma petrolera con el misil! ¡Alejandro está allá atrás con los Shadows! ¡A todas las estaciones! ¡Despejen ya la plataforma! ¡Repito, despejen la plataforma! ¡Entendido! ¿Cuánto queda? ¡Un minuto! ¡Copiado en camino! ¡Bien, Soup! ¡Ve a los controles! Lo necesitamos en modo diagnóstico para evitar el inicio de sesión. Soup, oprime las teclas Clear y Mode al mismo tiempo. ¡Hecho! ¿Qué está sucediendo? Un poco de tecnomagia. Bien, ahora el último dígito de la fila 2, columna 1. C de Charlie. Perfecto. Se dirige a Nueva Orleans. Ya no. Objetivo actualizado. Oprime Execute y todo listo. Disfrutemos nuestro trabajo, Sargento. ¡Aquí vamos! ¡A todas las estaciones! ¡Va a explotar! Estil lanzado. ¡Mira esa enorme y hermosa mierda en tu cielo! ¡No puede ser! ¡Alejandro! ¿Estás bien? ¡Cajo! ¡Eso fue una locura, viejo! ¿Estás bien? Afirmativo, ¿y tú? Estamos bien, hermano. Comandante Gold Eagle, aquí Shadow 1. ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! Misil y plataforma destruidos. Recibido, Shadow 1. ¡Buen trabajo! Aléjate de la X y vete a casa. Soap, Ghost. Gracias por el buen trabajo. Enterado, comandante. Regresemos, colegas. ¡Buen trabajo, Ghost. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¿Qué es esto? ¡Buen trabajo! El futuro inmediato. Aléjense de la entrada. ¿Qué? Ya me oíste. ¡Estás loco! Esta es mi base. Sí, no es una base. Es una enorme instalación encubierta y... La admiro. Me la quedo. Los relevo de su cargo. Gracias por su servicio. No, no, no. Tú no me das órdenes. ¿No había dicho eso, Valeria? Entonces, ¿qué otras cosas no sé sobre tu afiliación con un narcotraficante? ¿Qué chingados me acabas de decir, Pender? Estás pasando, Griggs. No hagas eso. No hagas eso. No necesitamos heridos aquí. ¿Nos estás amenazando? Soldado, yo no amenazo. Yo garantizo. Así que no hagamos esto. Llamaré a Shepard. El general Shepard manda saludos. Me dijo que no se lo tomarían bien. ¿Él sabe de esto? Me puso al mando de esta operación desde ahora. Así que retírense. Dejen que los profesionales lo resuelvan. ¿Y por qué carajos hablamos de esto como si fuera una negociación? No lo es. Tengo mis órdenes y ustedes las suyas. ¿Qué chingados te crees, cabrón? ¡Mis hombres están adentro! Me temo que no. Tus hombres fueron... detenidos. ¡Cabrón! ¡De carajos, Griggs! ¡Quítame las tantas manos de encima! ¡Vete, Joey! ¡Sal de ese lugar! ¡Sup! ¡Vete! ¡Dónde me lo quedan! ¡Vete! ¿Estás ahí, Ghost? Ese fue un grave error. Lo tenía que acabar así. ¡Hijo de perra! ¡Encuéntrenlo! ¡Veal! ¡Hijo de perro! Gracias.